Muy buenas tardes, Salva. Vamos a hablar de Elon Musk, porque ha implantado por primera vez el primer chip cerebral de Neuralink, una empresa suya, en un ser humano. Y así lo ha dicho en sus redes sociales. Y vamos a verlo porque ha dicho que el primer producto Neuralink se llama telepatía. Primero, permite controlar tu teléfono o computadora y a través de ellos casi cualquier dispositivo con solo pensar, así lo dice el director general. Los usuarios iniciales serán aquellos que hayan perdido el uso de sus extremidades. Imagínese si Stephen Hawking pudiera comunicarse más rápido que un veloz mecanógrafo o un subastador. Ese es el objetivo. Los resultados iniciales, pues dice que Elon Musk ha dicho que están mostrando picos neuronales muy altos. Y dice que el paciente al que se han implementado se está recuperando bastante bien. Y como he mencionado, pues es para personas que a lo mejor, bueno, por ejemplo, no tiene brazos y en este chip se lo meten en la cabeza y puede controlar desde ahí su dispositivo móvil o su ordenador. Aquí hay diferentes opiniones y podemos hablar también de la bioética, por ejemplo, porque él lo ha probado en monos, en monos que estaban ya terminales. Y él ha dicho que no ha habido un cambio bastante amplio y por eso le ha dado pie a llevarlo a los seres humanos. ¿Cómo consiguió que los monos pensaran para mandar las órdenes a un ordenador? ¿Eran monos conocidos? Ahí está. No te voy a decir nombres y apellidos. No, digo, entonces lo entendería. Pero un mono mono que le digas que piense para mover un ordenador, yo lo veo complicado. Bueno, saben más muchos monos que muchos humanos. Sí, pero no le gana tanto. Eso no dice nada a favor de los monos, sino precisamente en contra de algunos humanos. Y hay muchos humanos gorilas también, ¿no? La inteligencia artificial, pues evidentemente es algo que ha ayudado en muchas partes de la sociedad y en el trabajo. El problema está en cómo coordinas eso con un cerebro. Esto es un pequeño problema porque el cerebro funciona por unas cosas que son química. O sea, son neurotransmisores que van de una neurona a otra. Entonces, hasta hace muy poco no se sabía ni qué zona del cerebro movía cada cosa. O sea, se intuía más o menos por los accidentes, porque no vas a coger un tío y decir, mira, le cortamos aquí a ver qué pasa. O sea, si no que era cuando había habido accidentes de alguien que le entraba una viga y se le rompía tal y veías que se ha tenido que estudiar muy despacio todo el cerebro. Que de golpe se haga un chip no me preocupa. Que se implante, tampoco. Que se implante y coordine, no lo entiendo. Claro, ahí está. En mi ciencia me quedo poco parado. En un músculo es distinto. Ahí es una de las críticas que está recibiendo. En un músculo es distinto. Ahora, ¿cómo se va a saber cómo va a controlar el ser humano los dispositivos y cómo va a reaccionar el propio cerebro? Aunque tampoco se habla de pensar, se habla de ejecutar. O sea, se habla de sustituir el sistema muscular, que es el que haría que Stephen o una tía mía pudiera usar el de eso. Con lo cual tampoco estamos hablando de que el chip se integre en el pensamiento ni en la mente del individuo, sino que se integra en la función motora. Porque el sistema nervioso actúa sobre la función motora a base de los nervios y de impulsos eléctricos, pero con base bioquímica. Entonces, claro, si en vez de un músculo actúas con un ordenador, no sé cómo se le queda aquí a aquí, porque no es mi técnica, pero seguramente no es un problema grande esto. El otro problema es integrar eso para que el cerebro piense más.